hola comunidad cómo andan cómo anda muy pero muy buenas noches en el día de hoy también vamos a sumar una noticia relevante y vamos a analizar shiba inu es todo con respecto a este token así que si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más acuérdense este es su canal lo único que le voy a pedir es que se suscriban se suscriban like 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 también que se sumen acá al mundo de invertite en instagram invertite con 2t al final no van a poder ubicar sin ningún tipo de problema para que les llegue la mejor información del mismo modo también en invertite en twitter invertite con gustavo nos tienen que seguir para que les llegue la mejor y puedan tomar una mejor y excelente decisión bueno bueno muy bien me parece que por lo menos en esta noche que está un poco fresquete vamos a trabajar lo que dijimos una noticia que me parece relevante acerca de este token entonces la noticia dice así shiba inu es añadido a otro cripto exchange mientras los depósitos de ship saturan a binance hay un nuevo perro en la ciudad y no pierde tiempo en marcar su territorio fíjense acá la verdad que lleva empieza a trabajar por lo menos en otros cripto aquí en otras exchange entonces atento a ello a lo que puede venirse de acá en adelante shiba inu se incluyó en tres exchange de criptomonedas diferentes en las últimas 48 horas después de que un aumento explosivo del 966 por ciento en el mismo periodo de tiempo enviara al token al puesto 18 en las clasificaciones de capitalización de mercado lo cual por lo menos hay que destacar acá con respecto a un nuevo token se está originando hace muy poco y ya empieza por lo menos a distribuirse en algunas exchange la verdad que su cotización es muy pero muy normal muy muy baja por lo cual es muy atractivo para aquellos inversores vamos a trabajar y espero que te sirva muchísimo el nivel analítico que tenemos con esta cripto moneda acompáñame nomás bien entonces con lleva tenemos esta particularidad fíjense cuando hablamos de lleva estamos hablando de un token que nació en este año en la cual ha llegado a cotizar por lo menos su arranque en aproximadamente si vamos a un canal a nivel de horas vamos a destacarlo en los 0,50 40 y 141 y un máximo que tocó aproximadamente en ese periodo de que hablamos de abril en los 0,50 457 después de acá fíjense que empezó a trazar durante todo lo que fue esta temporada de abril un canal moderado un canal moderado pero sin ningún tipo de perspectiva al alza sin embargo esto no fue así porque porque cuando nos empezamos a acercar lo que fue aproximadamente el 8 de mayo podemos encontrar lo que denominamos la ruptura de nuestro canal de consolidación moderado esto nos permitió por lo menos ir a números muchísimo pero muchísimo más apetecibles estos números rondaron en los 0,40 18 20 y se situó en un mínimo aproximado del 0,40 12 75 y por qué digo esto porque una vez que trabajó y su ruptura de nuestro canal de consolidación empezó a trabajar un canal fíjense un canal de alza muy pero muy importante y no solamente eso sino que después de ahí de haber trabajado un canal de alza como corresponde y su ruptura para formar otro nuevo canal moderado de consolidación fíjense acá ligado por esta línea de tendencia superior inferior nos permitió no solamente quedarnos acá sino que realizar nuevamente una ruptura para otro canal alcista y esto fue justamente el día en que binance por lo menos dio apertura a este token la cual su precio ha sido elevado con muy pero ha sido elevado muy fuerte y el precio llegó a tal punto de casi cotizar en los 0,40 32 70 una vez ahí hizo nuevamente ruptura y ahora empieza a descansar nuevamente el token de a tal punto a tal punto de poder empezar a trabajar fíjense un canal moderadamente alcista y digo moderadamente justamente por qué porque fíjense que los mínimos si hablamos en un en un margen de horas podemos destacar que los mínimos a medida de que se empieza a mover la cotización los mínimos empiezan a ascender y los máximos lo hacen de la misma manera fíjense acá vamos para acá fíjense acá una más y otra más la verdad que está muy interesante lo poco lo que podemos decir en el día de la fecha con shiva es que está dentro de un canal moderado de alza después de una ruptura también de alza pero más más prolongada que ronda en los 0,40 29 57 y un máximo de 0,40 37 14 esos serían los números muy pero muy a corto plazo que podemos tener con respecto a shiva así que me parece por lo menos que muy interesante para que tengan esto en cuenta en caso de que quieran invertir me parece una muy buena oportunidad en estos números que rondan y hemos nombrado no en todo caso si vemos que por lo menos puede puede subir shiva lo estaríamos por lo menos esperando en los 0,40 37 22 y si llega a romper este y hacer ruptura de este canal vamos a ir a números muchísimo muchísimo más elevados si va para abajo lo podemos encontrar claramente en nuestro canal de consolidación previo a la ruptura de alza con un total aproximado del 0,40 18 37 pero bueno son todas las alternativas que podemos por lo menos trabajar y administrar acá desde el canal de invertir bueno gente espero que les haya servido la información que los haya nutrido si quieren saber esto y muchísimo y muchísimo más acuérdense este es su canal lo único que le voy a pedir es que nos sigan en instagram nos sigan en twitter suscríbanse suscríbanse like 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 con eso es más que suficiente para poder ser más grande este canal saludo y los espero mañana en otro próximo vídeo chao